Bueno, hay avances en la medicina con el aceite de cannabis, experimentos y estudios que se hicieron en el Hospital Garraja. En el servicio de neurología se hizo dos preguntas. Una es si el aceite de cannabis era efectivo para el tratamiento de las epilepsias refractarias en este tipo de encefalopatías. Y el otro, la otra pregunta es si es seguro para el tratamiento. Y la verdad es que en este corte que hicimos, que son datos preliminares, la respuesta es sí a las dos. Y esto es un avance muy importante. Esto marca que estamos en el camino correcto. Todavía nos queda un trabajo por hacer respecto de nuevos datos y nuevos números y ampliar todavía la cantidad de pacientes. Más allá de que estos resultados son válidos y son contundentes, nos queda un trabajo por hacer. Pero sabemos que la mejora en la calidad de vida y la reducción en el número de convulsiones de estos chicos que están ya en el protocolo, o con los resultados que hoy tenemos en la mano, son resultados absolutamente y altamente satisfactorios. Ocurrieron otras cosas y esto es producto de que, por supuesto, chicos que hacen quizás 400 convulsiones por día, hoy quizás hacen la mitad de esas convulsiones o hacen un tercio de esas convulsiones. Entonces, son chicos que quizás se conectan mejor con sus padres o con sus madres, que quizás duermen mejor. Son familias que descansan más porque un chico que convulsiona 400 veces por día está todo el día haciendo convulsiones. Entonces, esa reducción marca una calidad de vida absolutamente mejor.